Nuevo episodio en el misterioso accidente del Airbus A320 que se estrelló el pasado martes en los Alpes franceses. Uno de los pilotos del avión que despegó de Barcelona con destino a Düsseldorf estaba fuera de la cabina y nunca pudo regresar. Así lo aseguró una fuente militar que participa en la investigación al New York Times y añadió que el hombre llamó a la puerta para volver a entrar y que al no recibir respuesta intentó echar abajo la puerta. Sin embargo, se desconoce por qué el piloto salió de la cabina y el motivo por el que su compañero que estaba dentro no abrió. El grupo Lufthansa al que pertenece Germanwings no confirmó las informaciones debido a que continúan las pesquisas en torno a las grabaciones. Los investigadores esperan recuperar una segunda caja negra que registra los parámetros técnicos y que podría revelar por qué la aeronave no dio señales del arma a los controladores aéreos y la razón por la que descendió drásticamente en un corto periodo de tiempo. Las 150 personas que iban en el avión fallecieron en el accidente. Gracias. 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 Gracias.